Mac Gowan, muchas gracias Gary Medel, porque es lejos el mejor, grande caballero cruzado. Para mí Medel es el jugador más regular de la selección chilena desde las eliminatorias pasadas. Partido tras partido, Medel siempre saca nota súper destacada, se equivoca muy poco, hoy día cometió muy pocos errores. No, muy parejo. Y viene cometiendo esas actuaciones desde las eliminatorias pasadas, en el Mundial lo mismo, Medel siempre es uno de los mejores jugadores de la selección chilena. ¿Sabés qué les pongo un tema? Pasa con los equipos chilenos, le pasa a sus 20, mucho le pasa a los adultos. El tema del roce físico y perder el control es algo que nos está pasando frecuentemente a los chilenos, nos pasa, nos pasa en la calle, nos pasa en la cancha. Y eso es lo que a mí me preocupa de cara a lo que viene en la eliminatoria, porque los partidos van a ser cada vez más friccionados, van a ser con rivales violentos. Y los que se integren, que vengan de castigo y todo, van a tener que someterse a un autocontrol, bien importante. A un régimen, claro. De todas maneras, y bien riguroso. Fíjate que es el caso de Gary Medel. ¿Qué le puedes criticar a Gary Medel en los futbolísticos? Absolutamente nada. Pero en lo otro, desgraciadamente, él tomó una mala decisión con Colombia, acá, en el Monumental. Y le pasó la cuenta a la selección. Finalmente terminó perdiendo, y perdiendo de una forma estrepitosa. Entonces, esos son los aspectos que tiene que manejar Gary Medel. Lo demostró en un par de partidos también junto a Arturo Vidal. Ojalá que ese tipo de eventos no sigan ocurriendo en la selección. Porque creo que futbolísticamente tenemos, pero de sobra, madre y prima. Imagínate que Vidal hoy día no está jugando.